Para representar esto yo te recomiendo Que ponga 1 o 2 ¿Vale? O sea, está dividido en tres trozos Y que ponga en cada parte La función que lo define Cuando aquí es menor que 1 es menos x más 3 Aquí vale 2 y aquí vale x ¿Ok? Y hagas una tabla en cada trozo Cuando yo digo, yo te recomiendo Es que o lo haces así o te corto la cabeza Vamos a traducir bien Yo te recomiendo, no, hazlo así Aquí son los números menores que 1 Entonces tú pones el 1 y algunos números menores Con tres números te sobra Aquí te valdría con el 1 y el 2 ¿Vale? Pero por si fuera una parábola O fuera algo raro, yo te digo que metas otro número Que en este caso no te hace falta Y aquí Te coge el número a partir del 2 Y sustituye cada uno Menos 1 más 3, 2 0 más 3 es 3 Menos 1 Más 3 Menos menos 1 más 3 es 4 Aquí siempre vale 2 Este valor es una tontería Pero bueno Y aquí vale x O sea que vale lo mismo Y luego va y me lo dibuja Vamos a ver Entonces esto tiene tres trozos El 1, 2 0, 3 Menos 1, 4 Pero es importante que vea dónde está el igual Como aquí no está el igual Este número No sé si sabéis si está relleno o no Pero yo pongo un hueco Ahora si te fijas La función es continua Es decir, del 1, 2 Por aquí también vale 2 O sea que por el otro trozo de la función Por este trozo no es continua Pero por el 2 es continuo Siempre vale 2 Hasta 2 Y en el 2 vuelvo a poner un hueco Porque el igual no está aquí Y aquí vale x 2, 2 De la casualidad Que también me rellena el hueco ¿Vale? Lo veo, ¿no? Yo creo que esta representación Mola